No es en forma segmentada, se le va a retener al total de los productores el 33% y después en un sistema que esta mañana lo escuchaba el ministro, para ellos seguro es transparente, para nosotros no, se le va a devolver de acuerdo a la capacidad productiva de cada productor. Eso ya pasó una vez, en la época de Cristina Kirchner, y yo creo que percibí dos o tres cuotas del total que en ese momento me daban las toneladas y el resto todavía la estoy esperando. Teníamos entendido, de acuerdo a lo que publicaron varios medios, que aquellos productores que tengan una producción menor a las 500 toneladas iban a pagar menos incluso, o iban a tener menos retenciones. ¿No es así entonces? No, no es así. Esta mañana lo dejó claro el ministro en una serie de notas que le hicieron los medios. Dice que es engorroso diferenciar en el momento de retener, porque el que hace la retención es el exportador, o sea, el gobierno le retiene al exportador cuando ingresa a su caja, las divisas, y el exportador que es el encargado de pagar al productor va a tener solamente el 67% del importe, entonces le va a dar eso. O sea que la retención es al total de los productores. Después el gobierno, de acuerdo a las entregas que uno haga este año y cómo avance la recaudación, va a ir supuestamente devolviendo de acuerdo a la capacidad productiva. Bien. Esto es en soja, ¿el resto de las producciones van a seguir tributando la misma retención? Ha bajado en el girasol y en algunas economías regionales que la retención que tenían no era de gran impacto para la caja de gobierno. La mesa de enlace quedó de reunirse con las bases, nosotros vamos a ir a Jesús María el día viernes, que hay una reunión de CRA, y bueno, las otras entidades se estarán reuniendo con sus bases y se va a evaluar cómo se va a ir. Luego dialogamos con Nelson Lambertini, de la empresa Mainero, acerca de si este incremento en las retenciones puede afectar las ventas de maquinarias e implementos agrícolas. Siempre un impacto tiene, porque básicamente nosotros, las industrias de maquinaria agrícola, nuestro único cliente es el productor agropecuario, o el contratista rural, no tenemos otro cliente. Así que bueno, un impacto siempre trae. Es una medida que todavía tampoco se sabe muy bien cómo se va a implementar la segmentación o los subsidios a las zonas más alejadas del puerto. Estamos un poco esperando a ver cuál es también la reacción. Creo que el momento no es bueno, porque de hace 45 días, esta parte de los precios de los granos bajaron mucho, afectado por China y por todos los temas ya conocidos del coronavirus, etc. Entonces bueno, el momento realmente peor no podría haber sido para tomar este tipo de medidas, porque es cuando el precio está por el piso. Dependerá mucho también de cómo la cosecha se desarrolle ahora, que ya está por empezar. Seguramente, o esperemos que esto esté un poquito aliviado con un mantenimiento por parte de los bancos estatales principalmente, que son los responsables, y los bancos privados de créditos a largo plazo, a tasas bajas, a tasas subsidiadas, para la compra de maquinaria agrícola, sobre todo, maquinaria agrícola nacional, por parte de los bancos estatales. Eso es un tema muy importante que va a ayudar a las industrias a seguir con un movimiento que se venía dando dentro de todo bastante interesante. A ver, está comprobado ya muchas veces, por las experiencias anteriores, que el productor, cuando se lo deja trabajar, el productor invierte, por lo menos en nuestro sector, ha sido así. Entonces bueno, todo este tipo de medidas, a nosotros, por lo menos en primera instancia, un impacto nos trae. ¿Y hay novedades en materia de financiación? ¿Han surgido algunas líneas crediticias, o se mantienen líneas crediticias, que realmente sean beneficiosas también a la hora de poder adquirir maquinaria agrícola? Sí, justamente la semana pasada, previo al inicio de Expo Agro, que es la semana que viene, la mayoría de los bancos privados y estatales también han salido con línea de crédito a tasas bajas, algunas, algunos únicamente por la exposición, otros, algunos bancos privados, la han extendido en el tiempo, pero bueno, son tasas que son bajas principalmente por el subsidio de las empresas, son las empresas las que aportan una comisión importante para que la tasa llegue al cliente por debajo de lo que sería el índice inflacionario. Gracias.